Esto viene de tiempo atrás, yo recuerdo que cuando el Fobaproa le vendieron a familiares de un presidente, no voy a mencionar eso, departamentos, estos abandonados, creo que a tres mil pesos por departamento, se metían políticos como en todo, en la venta de las medicinas, en la construcción de unidades habitacionales, en la construcción de reclusorios, en la privatización del agua, para vender el agua a la gente, en fin, puro influyentismo y corrupción. En ese entonces también, y eso hay constancia, vendieron como mil hectáreas cerca del aeropuerto de Cancún, de Manglares, que eran de Fonatur, creo que a siete pesos el metro cuadrado. Por eso vamos a llevar a cabo una decisión profunda en el caso de Fonatur, porque todavía hay terrenos, pero deben de haber como unas 10 mil hectáreas, en Baja California Sur, en las Bahías de Huatulco, en Quintana Roo, en Playa Espíritu. Entonces, si las dejamos así y si regresan los de antes, toco madera, se las pueden robar. Entonces, ¿qué estoy pensando? Porque además no hay playas públicas, la gente no puede ir a la playa porque todo lo privatizaron. Entonces, estoy pensando en que se conviertan todos estos terrenos en áreas naturales protegidas para prevenir. Ya no nos va a tocar a nosotros, pero ¿qué tal? La mala suerte. Y que regresen, porque además van a tener más hambre de dinero, van a regresar por sus fueros. Entonces, hay que proteger el patrimonio. Y fue un milagro que no acabaran con todo. Es que era bastante lo que tenía la nación, lo que recuperó la nación con el proceso revolucionario. Es que habían entregado las tierras, las aguas, las minas, el petróleo, la industria eléctrica, los ferrocarriles, empresas, muchísimo. Bueno, los bancos. Y todo eso que era la nación lo empezaron a vender, pero como era tanto, no alcanzaron a rematarlo todo, afortunadamente. En el caso del petróleo, pues se entregaron como el 20 por ciento de toda la superficie donde se estima hay petróleo, porque fueron 110 contratos. Claro, áreas de 10 mil, 20 mil, 50 mil hectáreas en tierra o en aguas someras, pero no les dio tiempo de que siguieran las llamadas rondas, así le llamaban. Ponían al mercado todas estas áreas para la explotación petrolera. Allá en tu estado ya tenían pensado toda la península de Yucatán, la iban a entregar, no les dio tiempo. En el caso de la minería, entregaron el 60 por ciento del territorio nacional, 120 millones de hectáreas. Esto para los jóvenes, pues. ¿Ustedes creen que en ese entonces los medios dijeron algo? México tiene 200 millones de hectáreas, dos millones de kilómetros cuadrados y entregaron el 60 por ciento. Muchos propietarios privados, ejidatarios, ni siquiera se enteraron de que ya lo que tienen debajo de sus tierras, en el subsuelo, ya está concesionado a empresas mineras. Entonces, era una piñata lo del Infonavit y todo lo que tenía que ver con la construcción de vivienda, las empresas inmobiliarias. Por eso sí se está llevando a cabo un trabajo de limpia y al mismo tiempo seguir apoyando a los trabajadores. Es muy interesante que venga el director del Infonavit, porque se acaba de tomar una decisión de reducir el pago a quienes tienen deudas en el Infonavit.